El que se va sin que lo voten, regresa sin que lo llamen. Refran que parece caerle como anillo al dedo a Roberto Chale. Un escándalo más se desató en el Club Universitario de Deportes en los últimos días. Pese a no haber llegado a un acuerdo económico, fue presentado el flamante técnico y hasta dirigió un partido desde la tribuna. Sin embargo, en las últimas horas y para sorpresa de todos, incluidos los dirigentes Cremas, Chale renunció. Finalmente, luego de reunirse y llegar a un acuerdo con la directiva de universitario, el niño terrible emitió un comunicado a la opinión pública, reconociendo que lo que hizo en la tarde del viernes fue un error. Estoy aquí para solucionar los impases que se han sucedido a raíz de que no se había, digamos, conversado sobre las remuneraciones. En dicho comunicado indicó, entre otras cosas, que nunca le comunicó a la dirigencia del club su renuncia. El club nunca me peseteó, no lo permitiría tampoco. Y no habíamos conversado de la remuneración. Estamos satisfechos de haber llegado al equilibrio. ¡De U! El que parece no haber pasado aún el trago amargo es el administrador de la U, Raúl Leguía, quien espera que este tipo de problemas no se vuelvan a repetir. Confiamos en él, nos jugamos todo un tema. Ayer nos han sacado, han hablado muy mal de nosotros. No sé qué le pasó a don Roberto, pero bueno, ya pasó el tema. Yo creo que de aquí para adelante, no más disculpas, el contrato está establecido con él.